Acepto el reto con mucho gusto. Será nuestro primer combate Pokémon. Voy a hacer que te esfuerces y saques todo tu potencial, Tepic. Venga. Prepárate para un desafío a manos del entrenador Cheren. Vale. ¿A quién me saca? Pues a Tepic, obviamente. Vale, nada más tengo a Snivy, obviamente. Y a este le voy a tirar placaje también. Placaje, este es más rápido. ¿Por qué todos son más rápidos que mi Snivy? ¿Se puede saber? Bueno, pega... Bueno, crítico, bien. Por fin soy entrenador. Ahora empieza lo bueno. Otro placaje, venga, va. Es lo único que puedo hacer. Latigo, bueno. Ahora ataco antes. Ahorita lo que me di cuenta. No, ahora ataca antes el otro. Venga, ya. Voy a ver qué naturaleza le salió, porque sí salió como que... Malo, de menos velocidad. Bueno, sube al 6, claro. Ya ni vi los stats, pero bueno. Vaya, a esto le llamo yo un combate Pokémon. A ver. No me esperaba perder en nuestro primer combate, pero no importa. Siento que por fin soy entrenador. Ahora tengo que pedir perdón a tu madre y cómo ha quedado la habitación. Ah, yo también. Ala. Háganlo. ¿Puedo ver la naturaleza de mi Pokémon? Sí. A ver. Datos. Plácida. Sí, sabía que iba a ser de menos velocidad. Bueno. Porque, bueno, tiene bastante defensa. Aquí se nota. Pero qué va, o sea. Cuerpo resistente. Bueno. En fin. Vale, vamos a ver. ¿Va a ver mi ID? ¿Puedo ver mi ID desde acá? Sí, puedo ver mi ID desde acá. Carácter fuerte. Vale. Vamos a salir de aquí ya. Ay, no tengo botas. Venga ya. O zapatos. Pero se me hace más fácil de manejarlo que Pokémon South Silver. Pero bueno. Perdón por el ruido. Esto. La limpieza. ¿La limpieza? No pasa nada. Ya la haré yo después. ¿No deberías ir a ver al profesor Encina? Sí, bueno. Pues nos vamos. Vamos a darle las gracias a la profesora Encina. Te esperaremos frente al laboratorio Pokémon. Ah, pues yo. Yo voy a volver un momento a casa, ¿vale? Muchas gracias por todo. Adiós, señores. Me va a regañar mamá, de seguro. Maribib. Los Pokémon... Los combates Pokémon son increíblemente animados, ¿verdad? Los gritos de los Pokémon se oían desde la planta baja y todo. Todavía me acuerdo de mi primer combate Pokémon. Ah, sí. Hay que dejar que los Pokémon descansen después de los combates. Bueno. Gracias. Tus Pokémon se han recuperado. Si vas a salir, que no se te olvide el video emisor. Bueno, me dan el video emisor, ¿vale? Tú también vas a darle las gracias a la profesora Encina, ¿verdad? Ve con cuidado. Espérenme. Quiero... Este, de... Hacer una cosa aquí. Textos rápidos. A ver, guardado oír. No sé qué sea eso. Después de combate. Bueno, obviamente lo quiero. Ver la animación de batalla. Vale. Vamos a darle vale. Ya está. Listo, ya está. Ahora sí vamos a seguirle, pues. Lo que sí necesito son mis zapatos para poder correr. Mira, aquí está Bel. Vamos a ver qué tal salió la naturaleza. ¿Dónde estoy? Puebla Arcilla. Un pueblo de lo más variopinto. Vale. Estoy en Puebla Arcilla. ¿Este es de casa de quién es? Casa de Cheren. No. Es del otro lado. Vale. Esta es casa de Bel. Vale, 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 vale. Pues aquí. Hola, Bel. No, no y no. Si me han dado Pokémon hasta a mí. Ya soy una entrenadora y puedo salir de aventura. No pasa nada. Bueno, te espero frente al laboratorio. Vamos a ver, señor. A ver, señor. Pero, ¿qué pasa aquí? Mi hija no se irá de aventuras por ahí con los Pokémon. Si no sabe nada de la vida. Ay, tampoco ni lo exiges. A ver, tú, señora. Este marido mío. Creo que se preocupa demasiado por nuestra hija. Todos los niños se ven de aventura con sus Pokémon. Y vuelven hechos unos adultos. Pues su papá, pues no sabe nada de eso. Señor. Señora. Y si no te gustaría vivir con ese señor, mejor divorciate de ese. Vale, sí. Sí tenía razón. Ya no sé lo que iba a decir. Hola, Cheren. Venga, vamos a ver a la profesora Encina. Venga, vamos a ello. Vale, lo hace automático, por lo que veo.